La Toscana Entonces nosotros aquí tenemos una taza de nuez que vienen siendo más o menos como 100 gramos Los van a agregar a la batidora, igual dos paquetitos lo van a triturar Que no esté muy 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 molido porque si no entonces el bizcocho va a quedar como muy masudo La mitad con las nueces Van a agregarle dos claras de huevo, todo junto Este es bicarbonato, le van a echar dos pizquitas de bicarbonato Y un poquito de vainilla Vamos a agregar nuestra azúcar Y vamos a mezclar Ya que se incorporó todo perfectamente bien Van a agregar el resto de las galletas Ya se mezclaron todos los ingredientes Nosotros en este horno Este en el que tenemos lo horneamos 13 minutos Este a lo mejor hagan un poquito y vayan haciendo muestritas ¿No? O sea si ustedes se fijan Tiene una consistencia suavecita Les puede durar hasta 4 días perfectamente con la misma consistencia el pastel Entonces bueno nosotros ya tenemos aquí la crema de limón Que lo que hicimos bueno fue mezclar todo en la batidora Ahorita lo voy a hacer Pero van a mezclar todo No que quede como si fuera merengue O sea lo único que van a hacer es van a incorporar todos los ingredientes Vamos a cremar el queso Ya que se cremó vamos a agregarle la crema Entonces sabe un poquito ácida Pero le hace falta algo ¿no? Entonces ahí le van a agregar ustedes ya el limón al gusto Nosotros le damos 13 minutos Como este en 13 minutos 13 minutos 13 minutos ¡Suscríbete! 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 Música Bueno, es así como damos por terminada la clase aquí en La Toscara con el chef Eugenio Santillana. ¿Cómo estás Eugenio? Muy bien Javi, muchas gracias. ¿Cómo terminas esta clase? Pues este, muy contento, este, motivado para seguir haciendo cosas. A ver, ¿les gustó la clase? ¡Sí! Sí, sí, no, la verdad, este, muchísimas gracias por darse un pequeño espacio, su tiempo. Y yo sé que todo el mundo anda, este, ocupado y más ahorita que ya empezamos a incorporarnos a clases. Pues muchas gracias a todos y ahorita vamos a pasar con cada uno para que nos dé su apreciación de esta clase. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.